Tú me haces vivir, tú me haces soñar Se me para y se me ahita el corazón Tú me haces reír, tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso Es tan natural Eres tú, eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Tú complementas todo mi universo Lo logras todo solo con un beso No te demores que te voy a amar Tonight, tonight, tonight Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso Es tan natural Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en ti Que me hace que me hace Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú ¡Suscríbete!